Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El lunes se llevó a cabo un acto en conmemoración a los 40 años del accidente aéreo donde fallecieron el vicegobernador y el gobernador de la provincia de Misiones. Siempre fue parte de la historia, de la historia de nuestra provincia. Imagino entonces como para aquellos que desde lejos esto fue parte importante para ustedes que mucho más allá de la institucionalidad de los roles de gobernador que ambos han ocupado porque también ellos, si bien en la muerte estaban compartiendo la fórmula que no había sido también gobernador de la provincia. Pero para ustedes lejos de eso eran sus referentes, sus padres, las personas cercanas, su familia. Entonces más allá de toda reflexión política e institucional que la de luego primero es mi saludo, mi afecto y mi reconocimiento a cada una de las familias en este momento de recordación. Y lo otro es la reflexión de lo que implica el cumplimiento del servicio de cualquier actividad. Los riesgos, desenlace, que no quiero yo tomarme el atributo de calificarlo. Fue el desenlace donde se cayó el avión y está bien que la familia requiera que la justicia trabaje, investigue y se exprese. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.